...cerrado a estas dos damas que lamentablemente están perdidas, ¿no? Como están perdidas también una serie de tinterillos que se han enganchado aquí a periodistas, palambeos, ¿no? Porque eso es palambeos. Y entonces, ¿cuál es el camino más cómodo? ¿Por qué no había ninguna de esas damas en el aeropuerto impidiendo una salida de un señor que tenía cuentas pendientes con el país y que en base a un certificado médico salió? No había ninguno de esos, ni tampoco había un tal trifolio ahí, ni una serie de... ...de personajes, ¿por qué no están en eso, no? Sepan todo definitivamente y para siempre que ningún dominicano nos va a turbar ni nos va a desviar de nuestro camino. Que nuestra estructura psíquico-vivencial, psicológica, está hecha a nivel mundial, no a nivel de esta media islita chimichurri, media lambonsita, a ratos, y que no tiene ni nunca ha tenido ciertas actitudes honestas en la historia. Esta isla que tiene como un punto ominoso el haber mandado a su fundadora a morir a Venezuela. Y estas dos damas son herederas de esos dominicanos, para que estemos claros. En un segundo término, como nosotros sí entendemos lo que significa cohesión y solidaridad y espíritu, aquí se llama espíritu de clase, eso es falso, no hay espíritu de clase, lo que hay es espíritu de grupo, dicen los franceses, espíritu de grupo. ¿Cómo lo falso? Hay un grupo que se llama los abogados, y aquí se está abusando con los abogados, no solamente en la fiscalía, sino también se está abusando con un eminente abogado de Santiago, Ramón Antonio Veras, que sepa los drogadictos y los delincuentes, que ese eminente abogado y honesto es Santiago, no está solo, y que así, como hablamos en el micrófono, estamos en condiciones de hacerlo en cualquier terreno, porque así lo hemos demostrado, y se lo demostramos a Trujillo, que cuando hay que jugarse la vida por el honor de la república, estaremos siempre altos, porque así como hay gente que aquí la ha cogido con drogadicción, le ha cogido, digo, con comprar muchos pares zapatos, le ha cogido, digo, con lambez romo de noche, que es lo que más asara, le ha cogido con una vida, digo, comprar, digo, jacuzzi, ¿no? Un país, digo, se compra jacuzzi, entonces, los aguacates... ¿Qué usted tiene contra el jacuzzi? ¿Qué usted tiene contra el jacuzzi? Bueno, que el jacuzzi es un estilo de consumo de Massachusetts, de Virginia, del Mediodía Francés, o de Luxemburgo, pero no, de repente, un jacuzzi en Bonao, oye, como que hay una despropiación, un jacuzzi en Jaiga, como que hay una inestabilidad. Como que no viene, ¿no? No viene. Una parábola en Cebisco. En Cebisco, ¿no? Entonces, dos aguacates por cinco pesos, dos piñas por cinco, señores, pero eso, dominicano, pero piensen en que eso, piensen que estamos siendo, inclusive, como pueblo, la vergüenza del cuerpo diplomático y consular acreditado en el país. Piensen, no piensen, nosotros conversamos con diplomáticos y somos amigos de ciertos embajadores de sitios en que hemos estado como exilados y nos hemos tomado tragos en noches profundas y se ha analizado eso, ¿no? El dominicano se está desdominicalizando. No piensen que nosotros somos el amereí del cuerpo diplomático y consular con una serie de tropelías de atrocidades. Para cederle la palabra a mi querido y doctor colega, de los dos cortes morales, termino de la siguiente forma. Dominicanos, levántense temprano y observen que aquí se está operando un proceso de tiguerización severa donde la moral dominicana está en quiebra y hay que decírselo, aunque le pesen a 20 mil periodiquistas o tinterillos, por no decir, como se estila a la manera argentina, ¿no? que dice tintas y tiene alante un verbo, ¿no? No lo vamos a decir eso. Chupa tinta. Acatando la recomendación del patrio Medrano y del patrio que está hoy eminentemente florido y en una de sus exposiciones de los colores femeninos más trascendentales, donde esta reunión cobra insospechado Martín. ¡Oh, bueno, como es! ¡Ay, usted ve! ¡Eso tuvo bonito! Yo quiero dedicarle para ustedes, ¿ya cumplió? Cedo la palabra. Cedo la palabra. Al eminente ex ministro de interior de este gobierno el ex ministro de interior que mejor ha vestido en toda la historia del país desde el 61 para acá. Bueno, bien. El ministro de interior va a hablar ahora, pero Enrique Félix, tú sabes bien que nosotros es verbo y guitarra. Enrique Félix es un gran cantautor que le va a dedicar una cancioncita para que lo que la presión baja 12.8 otra vez. Debe estar en 16.21. Vamos a ponerle a Enrique Félix para que nos dé una de esas canciones. Enrique, se ha hablado mucho del SIDA. Se ha hablado mucho del SIDA. Y la gente cree que el SIDA no existe. Musicalmente, ¿qué es el SIDA para ti? SIDA para ti. Y la gente cree que el SIDA no existe en el SIDA. Y la gente cree que el SIDA no existe en el SIDA. Significa el SIDA para ti. . La verdad es que me traen una garrafa fuera de base. ¿Te ayuda, Ando? Me traen una garrafa fuera de base, yo tenía preparada una canción. No, pero cántamela, decida, cántamela. Es un programa educativo. No, lo que ha pasado... ¿Es que es que ha sido un invento del gobierno? Ha pasado que me he ido muy lejos, emocionado, con las expresiones del bueyón. Y no me acuerdo del comienzo. Pues también hay una canción que me arregló el chico, que dice, miren qué cosa. Se me olvidó cómo comienza esta canción. Miren qué cosa, señor. Sí. Está una cosa tan buena y tan prohibida. Y ahora, a quien se le cuida mucho, a alguien le pega un sida. ¿Cómo era que ha sido? Y empieza diciendo... Ese fue el pastelito que se comió. Coge la otra. Agarramos la sida ahorita. Yo quería dedicar una canción precisamente a las gamitas que están aquí acompañándonos en esta tarde, cobijado, bajo el florido, lenguaje de bueyón. Quise hacer esta canción que se llama Dulce Amor para todas ellas. No cabe dudas, amor. Tú eres mi mejor regalón, eres mi chufla y premiador, mi suspiro, mi bombón. Y aunque agria está la piña, tú eres dulce cafecito, mi canquiña de palito, mi sabrosa gelatina. Eres la mejor melaza, toda miel, mi chocolate, mi conserva de tomate, de golosinas, piñata. Sin ti mi caña negrita, amarga sería mi vida, mi amor, mi leche batida, mi bizcocho, mi macita. Tus besos azucarados, qué cosa más deliciosa. Saben a jugo de lejosas, saben a jugo de lejosas, y a guarapo condensado. Yo te quiero, te lo juro, que de ti nunca me alejo, mi manguito vanilejo, madurado sin carburo. Mi cielo, mi mermelada, mi guineo pinto prieto, tuyo es hasta mi esqueleto, pues sin tu amor no soy nada. Y si me prohibieran tenerte, por padecer de diabetes, yo no aguantaría ese fuente, y ese día sería mi muerte. Sería mi muerte. Sería mi muerte. Sería mi muerte. Sería mi muerte, sería mi muerte, y sería mi muerte de nosotros si no tuviéramos un seguro de la principal. La principal, más segura y más puntual Y cuando vaya a comprar flores No la compras de aquí, ni de aquí, ni de aquí Solo de capricho Calle 10, número 10, organización Fernández Telefono 541 541 541 87 acá 541 4773 Pero 4773, ¿qué es? 541 Capricho, miren que flores Y si no compras de capricho Sería su muerte Sería su muerte Volvamos, no tengo que pagar Siento larguito Porque vamos a los torcotes morales, compadre Sería su muerte Bonita Como aquellos juguetes Que yo tuve en los días Infantiles de ayer Bonita Como el beso robado Como el llanto llorado Con tan hondo placer La sinceridad De tu espejo fiel Puso vanidad en ti Sabe mi ansiedad Que hace su placer De las penas Que tu orgullo Por tu panamá Bonita Haz pedazos Tu espejo Para ver si así dejo De sufrir tu altivez La sinceridad De tu espejo fiel De tu espejo fiel Puso vanidad en ti Sabe mi ansiedad Que hace su placer De las penas Que tu orgullo Forzó para mi Bonita Haz pedazos Tu espejo Para ver si así dejo De sufrir Tu altivez Nota Su seguro La principal Su flora es de capricho Y tenemos al doctor Corte Morales Quien le tiene Usted tenía que hacer Una pequeña Una nota aclaratoria Para que el pueblo sepa Se ilustre Se ilustre Que esa es una de las melodías Más brillantes De Luis Alcaraz Y Torqueta Muy tocada Sí, muy tocada En la década En la década de 50 Y muy bailada En esa época Por los doctores Víctor Villegas Valera Benítez Paco Sepúlveda Y el suscripto Bien Con una peña literaria Llamada Linterna Sorda Correcto Bien El doctor Corte Morales Va a arrancar Porque no lo hemos dejado hablar Y él Usted sabe que Él tiene una definición De las cosas que dice Dubeyón Porque como él está En la dirección De alfabetización De adultos Le interesa mucho La educación De los adultos De este país Pero él tiene una definición Muy interesante De cuando Dubeyón Dice Fusilando ya Que creo que es lo que molesta A todas Yo pido usted El fenómeno güeyón Mira Yo voy a ir Yo voy a tratar De hacer algo Con respecto Para caer ahí Y es lo siguiente Lo dicho Por esta periodista Emily Coincide en mucho Con lo que El doctor Carvajal Como güeyón Dice Porque tenemos que distinguir Lo que es el doctor Carvajal Martínez Profesional Distinguido Educado Hijo de buena familia Dominicano Dominicano De proa a popa O sea Totalmente Y lo que es Buellón Como un módulo De denuncia Un equivalente A lo que pudiera Decirte Que es La ideología De una necesidad Que tiene El pueblo dominicano Del presente Un güeyón Que vivió Y se educó En la época En que Los jóvenes Competíamos En el buen Decir Las novias Se conquistaban Con poemas No metiéndola Al rincón Y apretándola Ni mucho menos Con que la lluvia Le volía a Romo No La época En que Primero venía la poesía Pero había un sopratóncito También doctor Estaba Estaba siempre Una institutriz Delante No creas tú Que era muy fácil No yo estaba ahí Yo estaba ahí Por ejemplo Ahí mismo Medrano Y Milton Peláez Son dos cosas Distintas El hombre Del bolígrafo azulito Es un hombre Que educa Que está consciente Y que tiene Un fundamento Esencial En la vida Como ente humano Le voy a dar La gracia En nombre Del que primo mío Entonces ¿Qué ocurre? El bueyonismo No puede Acabarse Así por así Ni porque lo diga Alguien O que alguien Quiera denostarlo Bueyon Existe Y existirá Tal como él Ha dicho Con mucha propiedad Naturalmente Como él No es moneda De oro Como no lo soy yo Ni ninguno De nosotros Para gustarle A todo el mundo Es natural Que a alguien Le caigan mal Sus expresiones Esos periodistas A quienes Él Se refiere Que son los mismos A quienes Se refirió Emily En un tono Simpático Como una profesional Que él le llama Chimichuri Tienen un nombre En nuestro diccionario Se llaman Curinches 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 Es una nueva frase Esa punta Cuchito Álvarez Para el domingo Atiende Cuchito Curinches Son curinches ¿Y cuál es la traducción? De una vez Porque estamos Muchaquito demandado Lleva y trae Aprendices de periodistas Precortadores Precortadores de periódicos No son periodistas Ni lo van a hacer Nunca No tienen Grandeza de alma Además ¿Tú sabes A qué se dedican Esa gente? A mandar Paquines Si hay uno Que es un profesional En eso Si, si, si Alvarito Arbelo Por ejemplo Ha sido víctima De eso En el nacional Mucha gente Ha sido víctima De ese tipo De personas Son unos Libelistas Fantásticos Pero fíjate Cuando uno Profundiza En el tipo De denuncia Que hace Buellón Tiene que Identificarse Acaba de decir Ahora mismo Que se levante Cualquiera A las 6 de la mañana Para que vea Este país O a las 7 Es más Vamos a dar Una hora más A las 7 Naturalmente Él los define Como chimichurri Y lambones Nosotros Podíamos definirlo Como El detritus Que sale Del bayú Bendito sea el señor Tradúcame El detritus Yo sé lo que es Pero el bayú Y que Vincho Vincho dice A veces Que se riega Como un abanico Esas son las cosas Que uno tiene que verla Desde ese punto De vista Sociológico Y es Interesantísimo Porque ese lumpen Social En un momento Determinado Ha tenido Diferentes Versiones Diferentes Vertientes Y diferentes Patrones Porque dependiendo Del interés Político Que se tenga El lambón Y el chimichurri Que es el lumpen Social Ha servido Intereses Político En el 61 La caída De la tiranía Dio cadena Dio cadena Y dio palo Ahora Está vestido De machetero De drogadicto De tecato De gorgotero Que es buhonero De carterista Y de una serie De cosas Que van influyendo En la vida cotidiana Y que por obra Y gracia De la indiferencia De la frustración Y de la culpabilidad Que llevamos todos En cuanto a la educación Y a la alfabetización Esa gente Está creciendo Y multiplicándose Y esa gente Son exactamente Los que tienen en vilo Actualmente A la sociedad dominicana Son los violadores Son los asesinos Son la gente Que acechan Y matan Y roban Y estrangulan Y estamos siendo Víctimas De todo eso Es el tipo Que tú estás obligado A darle dinero Supuestamente Porque te cuida Tu carro A cambio de nada Ese tipo Está en todas partes Entonces ¿Cómo decir Que Buellón Está ofendiendo La moral pública? De ninguna manera Buellón Está dando ejemplos Porque Buellón Dice Que ese tipo De gente No conoce a Duarte Ni cumple con Duarte Ni cumple con la constitución Ni cumple con las leyes Ni cumple con nada Porque no han tenido educación Y que hay que regenerarlos De modo que Buellón Esto como tal Es un ente de denuncia Él propugna Él propugna Estuvo en Santiago En un programa Viene a contestar Si quiere Así las cosas Nosotros estamos contemplando Que la escuela Como catedral De la dignidad De la república Se está cayendo A nuestros pies Estamos viendo Que la familia Está constantemente Amenazada Por ese tipo De personas Buellón Buellón Vamos a pausar Vamos a pausar en un minutito Escúcheme ese paréntesis Imprudente Pero que las cosas Tecnológicas No respetan eso Hay una cosa Llamada cinta Que se está acabando Y si es así Se daña todo O sea Con su permiso señores Nos vamos a retirar Dentro de ningún momentico Volveremos a cantar No se pierdan este asunto Que costa es volver a hablar Una buena fiesta La principal Más segura Y más puntual La principal Más segura Y más puntual Y cómete tus flores De capricho Mamá Bueno Seguimos hablando Con el señor Con el señor Cuando se interrumpió El asuntito Este problemita técnico Pero ya lo resolvimos Quedamos en que Había algo peor Si Que es Con que valores Está combatiéndose Ahora mismo Esos vicios sociales Los valores Evidentemente Son negativos Si te dicen Que combate las drogas Te presentan primero En pantalla En el anuncio A un joven Con los estertores La jeringuilla Y la necesidad De seguir usando El estupefaciente O la droga misma Eso es Un antivalor Que va directamente Al ente reflector De la conciencia Del individuo Que lo ve Y te dice Que no la use Que esos son los estragos Que causa Pero no más Lo que debe presentarte En vez de eso Es El hombre Robusto El hombre Estudioso El hombre sano La disciplina mental La disciplina social Como un ente De valor positivo Para decirte Que tú como Ente humano Debes ser tan positivo Como esos valores Superiores No presentarte La negación De eso Para que tú Trates de combatir Partir de una negación A otra Es decir Si nosotros Utilizamos en los medios De comunicación El gatismo El gatismo Consiste en buscarle El tercer rago Al gato O sea De una interpretación Subjetiva Tú pasar A un criterio universal No es así No lo vamos a lograr Nunca El hombre positivo El hombre de amor El hombre Dentro de la familia El hombre que se da Que a través de un hijo Prolonga su propia existencia Ese es el hombre Y la causa A la cual uno tiene Que abrazarse No a los patrones negativos Que se dan A través del fomento De los vicios Del ocio Y del entretenimiento De ahí Que últimamente Por gracias de la tecnología La misma informática También tiende A distorsionar Esos entes Y por eso Tiene que venir Eso a ponerse Al servicio De la regeneración Del hombre A través De la educación Es decir Apoyar la voluntad De hacer Las cosas buenas Procurar los medios Y procurar Los recursos De lo contrario Repito Nuestra sociedad No va a desarrollarse Como tal Yo puse como ejemplo En días pasados La lucha contra El analfabetismo ¿Qué estamos Haciendo nosotros? Nosotros decimos Muchas cosas Que hay muchos Analfabetos Que eso es un flagelo Que eso es esto Y que eso es los demás Pero ¿Qué hacemos Realmente? Porque Mi amigo Medrano Lo que más le gusta A la clase media Dominicana Y a los dominicanos Todos Y un caso Que hasta le da Para echarle guarare Al otro Y distinción Es tener servicio Y criada Que ya tú tienes sirvienta Diablo Pero ese hombre Si te trata bien Ay mi hija Yo no hago tal cosa A mi me la hace Sin embargo Ese servicio auxiliar Dentro del hogar Que le llaman doméstica Y que lo denostan Con el nombre de chopa No tienen el coraje La vergüenza Y la dignidad De mandarla a una escuela Que se alfabetice Y si se presenta Una emergencia En un hogar Damele la patillita Colorá Y que esa niña Ese niño No lo sepa tratar Si nosotros No tratamos Como humanos A este tipo De personas marginadas Que tiene que aguantar Muchas borracheras Y que también A veces Es la dispensa social En las madrugadas Si Le faz Los maridos Peleados Se quedan con el servicio La mujer se fue Para donde la mamá Y que se yo Cuanto Pero Olvídate Tienen La desvergüenza De usarla también Como mujer Y al otro día Cuando se reconcilian Tú sabes lo que sucede Que la criada También tiene una barriguita Del fenómeno Y la acusan De robo Y la meten a la cárcel Y la botan Si ella quiere Conservar la criatura Esos fenómenos Se están dando En nuestra sociedad ¿Por qué se dan? Porque no hay educación Y tenemos los medios Y yo aprovecho aquí Este coloquio informal Del patio de Medrano Para decirlo Señores El gobierno dominicano Tiene una asignación De 14 millones y medio de pesos Para la educación de adultos Los maestros Están ahí pagados Por el estado dominicano Pero las aulas Están vacías La gente no va La gente no está asistiendo Esos recursos No podemos desperdiciarlos ¿Sabe qué recuerdo yo Doctor Cote? Que en tiempo de Trujillo Elfabetizaban de noche A las trabajadoras Y los guardias Tienen que ir a buscar presas Porque la pasaban lítico ¿Por qué no vino? La mandaba a buscar la calle Sí Pero si a mí se me ocurre Decir eso Me van a seguir acusando De Trujillita Y usted no es Trujillita Pero ¿Quién es Trujillita aquí? Ya no No hombre no Pero Ahora ¿Qué opinas de eso? Lo que sí sé yo Es que aquí hay muchos Antitrujillistas Vividores Tecatos Drogadictos Contrabandistas Asesinos Y delincuentes Eso sí sé yo que hay Perdón Fíjate El asunto es tan grave Que aquí le dice Trujillita a cualquiera Porque el dominicano Tiende a dos situaciones A lamber O a detractar Lamboncito O sádico El dominicano No tiene los puntos intermedios De que hablaban ya los griegos O sea El tipo ecléctico El dominicano No evalúa Trujillo Vamos a estar Claro En eso Un combatiente Desde los 14 años Tiene un sinnúmero De cualidades También Porque hay un principio Dialéctico Porque es que Esto leen los griegos Los griegos decían Primero Y eso va Para las dos periodistas Que nos atacaron O la periodista Y la funcionaria Nadie puede ser unánime La unanimidad No existe Por un lado Y por otro lado También dice Que nada es totalmente malo Ni nada es totalmente bueno Pero aquí hay gente Que está negociando Por ejemplo Decir ahora Que el trujillismo Trujillo no existe Por un lado Por otro lado Trujillo No fue el producto Ni de Birmania Ni de Estocolmo Ni de Moscú Ni de París Trujillo es un producto Dominicano Y nadie sube al poder Solo Que se lean Que se lean Juché De Estefan Suay Para que cojan cátedra Y aprendan Por ejemplo Que Trujillo subió al poder Aquí Aupado Por lo principal De este país Y las principales Familias de este país Lo apoyaron Durante 30 años Y aquí hubo regiones Y clubes Desde primera Que una vez En una fiesta Porque es que estudia la historia Ahí estaba presente Mi gran hermano Y locutor Feloaza del Castillo Por la voz dominicana Y oyó lo que pidió Una persona Que dijo Viva Trujillo 30 veces Y toda esta sociedad De una región Muy fértil Del país Se pararon Damas hermosísimas Muy bien vestidas Y dijeron 30 veces Viva Trujillo Entonces Ahora es muy cómodo decir Que todo es el sátrapa No, 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 no En política Nadie sube solo al poder Lo que pasa era Que había una serie De personas Ambiciosas Que se beneficiaron De ese régimen Y atropellaron El pueblo Como pasa hoy ¿Quién le iba a decir A nuestros millonarios Modernos Que en el 61 Eran unos chimichurri Económicos Que son personalidades Hoy Poseedoras De muchos bienes Muchas televisión Muchos periódicos Reiterados Eran unos Lambonsitillos Que cocinaban Plátano Con frito verde Con huevo frito Y la cena De la chocolate Ahora no Ahora es Honeybuck y Tox Ahora es Con calimete ¿Qué Honeybuck y Tox? Ahora es con jacuzzi Vamos a aclarar En eso Y aquí Necesariamente Ya no va a ser Trujillo Porque como dice Carlos Mar Los procesos Históricos Se repiten Pero distintos Unas veces Como tragedia Y otras veces Como tragicomedia Pero en este caso En República Dominicana Donde todo se deroga Se va Todo se deroga Porque fíjate Este es el único país Donde en amarillo Se acelera En todos los demás países En todos los demás países Dicen amarillo Prevención Eso vivimos nosotros En Inglaterra Eso vivimos nosotros En París Eso vivimos en Colombia Pero aquí se acelera Porque aquí Inclusive este es el único país En que los conjuntos quiebran Porque no saben eso Aquí vinieron muchísimos conjuntos En la época de Por ejemplo No he visto Ningún redactor farandulero Que diga Que en la década de 50 Aquí vinieron varios conjuntos musicales Cubanos Y quebraron aquí Este es el país En que los conjuntos musicales Quiebran Aquí un circo se debarató El circo Brasil se debarató El elefante se murió El enano Si yo me presentamos Esa particularidad Y para que estemos claros Lo que viene aquí En República Dominicana Que tiene que venir Dígalo yo No lo diga Porque a fin de cuentas Que soy yo Un pobre hombre Mulato De los ojos saltones Amante de la belleza Y gran bailador De César Portillo de la luz Julio Gutiérrez Y Abel Domínguez Es la historia Que como dice Tefán Zuey La historia muchas veces Hace de poeta Pero también hace de dramática Y no hay artista Y no hay artista Quien le gane Aquí vendrá Para que estemos claros Necesariamente Un régimen Que repare Toda esta corrupción Y repetimos Este proceso De tiguerización Severo Que sacude A la sociedad dominicana Vendrá Necesariamente No otro dictador No No Otro caudillo No Vendrá un equipo Ahora Que es lo que dice El ritmo De la historia Tiene que venir Un consejo De estado O como se llame Tecnocrata Militar Industrial Agropecuario Y de cultura Para encauzar A esta sociedad Y tú crees Que esta sociedad Tan frívola Tan temeraria Y donde hay tantos arrogantes Se va a enderezar Con un régimen Democrático Representativo Eso es sueño La democracia Es un producto político De países civilizados Canadá Estados Unidos Inglaterra Francia Civilizados E industrializados Dime tú Esta media isla Mulata De Ya tú lo ves Poror Y pasa uno Por izquierda Y Donde inclusive Hay que dictarse Una ley Para que los padres Mantengan a los hijos Y donde inclusive Los padres Se encuentran En el despacho De fiscal Cuando dice Aquí está mi pensión Entonces se explica En el ojo Nosotros fuimos Fiscalizadores De la tercera En el gobierno provisional De García Godoy Y tuvimos que decirle A una pareja Mire señora Yo no soy maipiolo Para que estemos claros ¿Dónde estaban Después que se le entregó El dinero? Estaban ahí Y que hotel presidente Y ya tú lo Abrazado Con los cuartos El niño ¿No? Y tomando cerveza Entonces Digo son realidades Porque como dicen Los griegos La política No es libro La política Es vida La política Es expresión De la vida Así como la democracia Representativa Es expresión De los países Económicamente desarrollados Este país De lambones De genuflexos De gobiernos Que se inclinan A los norteamericanos Donde los yanquis Y tosten y aquí la cosa tiembla Un país dependiente ¿Cómo se va a enderezar? Se tiene que enderezar Con eso Y se tiene que enderezar Rompiendo también Una tradición Histórica negativa Ahora vamos a hablar Andante Cantabria La historia Manon Tropo Manon Tropo Manon Tropo La historia dominicana Ha sido una historia De juzgiramiento María Trinidad Sánchez En el 45 Andrés Sánchez Nicolás de Bari Sánchez Los hermanos Pueños Duberget Manolo Tavares Franchi Camaño ¿Dónde se ha fusilado Un delincuente? ¿Dónde se ha fusilado Un ladrón? ¿Dónde se ha fusilado Un traidor a la patria? ¿Dónde se ha fusilado Un notario Que certifica La entrega de la tierra A los poderes extranjeros? No hay nada de eso Bueno pues Ahora viene Simplemente Ahora viene Y nada mejor Y nada mejor Que cuando llegue Ese gobierno Se van a acabar Ya los boogie boogie Y la musiquita Esa norteamericana Este gobierno Cuando tome el poder Después de tocar el himno nacional Interpretará Con Mili y Jocelyn Que se preparen Y que se vayan haciendo los trajes ya El primer merengue de este gobierno será Llegó Juanita Bueno señores Tenemos una invitada Que no queremos pasar por alto Antes de que Fique Félix Lo canto de la canción Lucía Collado Pasó por una experiencia En el año 1986 Y Lucía Collado Después de mucha lucha Llegó a ser Miss América Latina ¿Cambió eso tu forma de ser? ¿Cambió eso tu vida? ¿Qué eras tú Antes de ser reina de belleza Y luego de ser reina de belleza? Bien El concurso de belleza Cambió mi vida En el sentido De que adquirí Nuevas vivencias Conocí nuevas personas Jóvenes, adultos Dominicanos De diferentes países latinos Pero en esencia Mi forma de ser Como persona Yo creo que no cambió Antes de yo concursar Yo era simplemente Una muchacha de pueblo De Constanza De Constanza Un pueblo que yo quiero mucho Aunque tengo unos años Fuera de ella Que vino aquí a Santo Domingo A abrirse el camino Para trabajar O sea Para estudiar Y trabajando también Porque En mi familia O sea Mis padres Yo soy la mayor De ocho hermanos No pueden No pueden Tenerme aquí En un apartamento Costeándome Todos mis estudios Y todo Yo toda tranquila aquí Esa pieza Está toda gorda Mía Hay un día más Ahorita Tumba el apartamento Para acá Pues ya lo voy a tener pendiente Cuando tenga que mudar No hay problema A mí me inutilizaron En el 45 Yo lo que sí te puedo dar Una mala noche Estoy haciendo Estoy haciendo No, no, no Pero yo le doy algo Hay un espectorante Para que se mejore Y no hay problema Bien, entonces Le hacía Tú primero ganaste aquí ¿Qué cosa? Bueno, yo aquí Quedé segunda finalista O sea, yo Quedé en la cuarta posición Del concurso nacional De belleza Entonces Como finalista Yo tenía derecho A participar En un concurso internacional Representando A mi país ¿Y fue? En principio Yo tenía que ir a mis cafés Pero luego Se decidió enviarme A mis américa latina ¿Dónde fue eso? ¿En Miami? En Costa Rica En San José, Costa Rica Entonces yo fui Con toda la mejor intención De hacer un buen papel Ya no que fuera Lucía Porque aquí En Santo Domingo Mi experiencia Fue ya un tanto más Yoísta O sea, uno piensa en uno Pero Ya cuando uno sale de su país Uno piensa Que no es Lucía Collado la que va Sino que es República Dominicana Que así como hablan bien De las venezolanas Donde quiera que llegan De las colombianas Yo no quería O sea, yo no pretendía Competir con ellas Pero tampoco quería Que República Dominicana Se quedara Apagada Yo quería que En San José, Costa Rica Y también las compañeras mías De los diferentes países Conocieran Que República Dominicana Tiene personas Interesadas En progresar Personas Interesadas En intercambiar Con los demás países De América Latina Y que la mujer dominicana No solo es Lo físico Sino que es una mujer Cargada de muchos valores Y que desea Día a día Ponerlos Al servicio De sus hermanos Para ser mejores madres Mejores esposos Mejores profesionales Entonces Mejores novias También Mejores novias Sí, cuando hay novios Claro Pero Está más consciente De los problemas sociales Y más preocupada Por no quedarse Preocupándose De su vestido De ella misma De pasear Sino Que ya yo tengo Otras inquietudes De terminar mi profesión De trabajar Yo soy estudiante De mercadeo Entonces Yo creo que En esencia El concurso Me ayudó Definitivamente A decidir Que yo tengo Un papel muy importante Que jugar En nuestra sociedad A propósito de eso Lucía ¿Cuáles son tus planes Futuros de trabajo? Porque tú estabas trabajando Como en relaciones públicas Del Centro Financiero Universal Pero me dicen Que recientemente Te ofrecieron un empleo A otro nivel ¿Es cierto eso? Sí, es cierto ¿Quién te ofreció empleo? Caramba No, porque todo se sabe Te pasa No lo cuentan todos Pero se te traje Bueno Realmente Yo hasta ahora Me lo he tenido Un poquito Reservado Reservado Pero suéltalo aquí En primicia Sí, en primicia Bueno, les diré Yo voy a trabajar Al lado de Un hombre Que está muy preocupado Por nuestro país Un ciudadano Que dentro De todas sus limitaciones Y todos los recursos Que tenemos Digamos Escasos En este país Está tratando De que los dominicanos Tengamos un mejor futuro De que tengamos Mejores condiciones de vida Me refiero A un ser Que yo admiro mucho Porque considero Que es uno De los mayores Intelectuales Si no Diría el mayor De América Latina Y un estadista Número uno O sea Doble A Como dicen Triple A Triple A Que fildea de espaldas Como dice Que es el doctor Joaquín Balaguer Yo voy a trabajar Para el gobierno En un plan Que aunque yo no soy Política Y soy Ya lo será Ya lo será Te veré con tu cachucha En el 90 Haciendo campaña Al lado de Minuz Y ella te deja Claro No, no Minuz es una Una joven mujer A la que Que yo admiro mucho Porque creo que hay que Tener muchos valores Para llegar a donde ella está Bien O sea Yo creo que Sería muy bonito ¿Y usted está preparada Para trabajar al lado del presidente? Porque hay mucha gente Que quiere estar al lado de él Bueno, sí Hay mucha gente Que quiere estar al lado de él Y yo me considero Una mujer afortunada Porque él me ha Me ha permitido Que yo esté a su lado Trabajando O sea Quizás yo no sea La persona más idónea Pero de hecho Tengo lo más grande Que yo creo que es Lo que debemos tener Todos los dominicanos Y es el deseo De cooperar Con nuestro presidente De hacer lo que esté Dentro de mis posibilidades Para que En el papel Que yo vaya a desempeñar Sea Cada vez Una gotita De ayuda De ayuda, claro Al desarrollo de nuestro país La copa Es muy importante eso Y yo creo que El presidente Balaguer Es un hombre que Cualquier otra persona A esa edad Estuviera tratando De hacer otra cosa Pero el hombre está Fajado Se mete un viaje Todos los fines de semana Para aquí y para allá Y yo fui los otros Y a Santiago Y vine con temblores Yo no sé cómo Que ese hombre viaja tanto Pero que Dios me le dé Mucha salud El doctor Corte Morales Licenciado Corte Morales Que fue ministro Del gobierno ¿Le puede dar Algunos consejos De cómo manejarse A ella? No, no ¿No? Ese es un ángel Que cayó del cielo Ajá Ella va a tener Su maestro Pero usted Que estuvo En el ministerio Que ha pasado Por varios cargos ¿Qué puede ¿Qué consejo Le puede dar a usted A una persona Que va a trabajar Tan cerca Del presidente? Seguir fielmente Los lineamientos Del presidente Balaguer Tratar de entenderlo De asimilar eso Con esa sola dirección Ella es posible Que encuentre Mucha gente Decente Amable Y educada En su camino Pero no todos Tienen un corazón noble No todos son buenos Yo me siento privilegiado Porque siempre He tenido Las mejores atenciones Del presidente Balaguer Yo le pedí El cargo En la dirección General de educación De adultos El presidente Balaguer No me ha degradado Todo lo contrario Y soy un privilegiado Porque él me dijo A mí Que descansara Y estudiara Consejos Que él no vive Dándole a todo el mundo Me ha tratado Con mucha deferencia Pero yo quería Estar en contacto Con mi pueblo Directamente No todo el mundo Todo el mundo Quiere ser Secretario de Estado Director de aduana